Sirenas de barco Se enredan al viento La radio murmura la publicidad Un beso pequeño Se posa en los labios La sombra de una caricia Un hilo de sol se refleja en la cama Triste el espejo Quieto el reloj Palabras secretas Secretas miradas ¿Y cómo podré decirte Que tú eres Más que el vino Más que el agua Más que la piel Más que los huesos Más que las piedras Más que la hierba Más Más que algo Más que todo Más Más que el suelo Más que el tejado Más Más que el Background Más que el agua Más que el agua Y el día que va pasando, la nevera suena en la cocina Y tú canturreas haciendo el café, la larga tristeza de la mañana Y como gritarte amor, que tú eres más que el frío, más que el lecho, más Que el cabello, que las manos, más, más que el llanto, que la risa, más Más que cientos, más que miles, más que el dinero, más que el oro, más Que la calle, más que el parque, más que los meses, que los años, más Un poco más Sirenas de barcos jugaban al viento Y tú eras un poco más 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 que el grano, más que el heno, más Más que el aire, más que el sueño, más Más que el perro, más que el coche, más Más que el dinero, más que el dinero, más que el dinero, más Un poco más Amén